Bueno, la tecnología no se me da mucho, vamos a tratar de dar una plática para que no se me duerman, todos los de atrás, por favor, levanten sus manos, los de atrás, que vean que están despiertos. Vamos, vamos. Bueno, no tengo micrófono, me gusta moverme un poco para que no se me queden así. Vamos a enfocar la plática y agradezco a todos los presentadores la forma que lo han hecho, muy profesional, muy interesante. Y como lo dijeron antes, se aprende todos los días algo nuevo y en esa parte hemos aprendido mucho de nuestros compañeros. Yo me voy a enfocar sobre lo que es seguridad y el medio ambiente. Es un reto para todos nosotros hablar de seguridad porque es lo más importante que tenemos en el grupo CONTI. Estamos hablando de seguridad, estamos hablando sobre muchas de las cosas que estamos desarrollando, pero únicamente no nomás en la cuestión de para ganar más dinero, sino por la seguridad de los que van manejando un vehículo y eso se enfoca sobre todo en el frenado y la resistencia al rodamiento, la menor resistencia al rodamiento para poder tener menor consumo de combustible que es ayudar al medio ambiente, que creo que es el reto que todos tenemos. Para las personas que están aquí, Grupo Continental no nomás hace llantas, también tenemos varias divisiones, que es la división que llamamos nosotros ULE, que somos los de llantas, somos los uleros, y los demás es Automotive, que es parte del grupo para dar servicio a los equipos originales en el mundo. Entonces, como pueden ver ustedes, llantas representamos una pequeña parte del grupo, pero es un grupo que cuando hay un desarrollo de un nuevo vehículo, se desarrollan llantas, se desarrollan frenos, se desarrollan motores, se desarrollan interiores, se desarrollan chasises, se desarrollan una serie de cosas en el grupo Continental. Tenemos 143 años de experiencia produciendo llantas de la más alta calidad, estamos en pos de la tecnología y las ventas son 33 mil millones de euros. Cuando yo digo esta cifra es muy fácil decir, bueno, ¿qué es eso? Yo les digo que es la mitad del Producto Interno Bruto del país de Guatemala, es similar al Producto Interno Bruto de Honduras, es mayor que evidentemente que Belice y que otros países de aquí de Centroamérica. Entonces, ese es el tamaño de una empresa. Lo que vendemos es mayor a lo que podría ser un país como Honduras. Entonces, es una situación para medir los tamaños, para que lo tengan en cuenta. Y bueno, aquí en el último punto estamos diciendo que somos una empresa donde somos uno de los tres proveedores más grandes de la industria automotriz. Entonces, bueno, en este año pasado pasamos a ser el número uno con los 33 mil millones de euros, pasamos a ser el número uno en la industria automotriz. No hablo de llantas, hablo de general proveedor de la industria automotriz. Somos el número uno. Detrás viene Denso, viene Robert Bosch y Bridgestone, que también tiene diferentes productos y otras empresas. Entonces, estamos avanzando en pos de dar mejores productos a la industria automotriz y sobre todo enfocados en la seguridad y enfocados en el medio ambiente. Estas son las, tenemos en cuestión de llantas, tenemos 17 plantas. Tenemos plantas en Estados Unidos, en México, en Ecuador, en Brasil, para nombrar la parte de Américas. Y bueno, tenemos presencia en Europa, en Asia y una planta en Sudáfrica. Entonces, estamos, tenemos una presencia básicamente en todo el mundo. Y bueno, en la cuestión de representaciones comerciales, tenemos 63 países, más en la distribución global la hacemos a partir de 38. Incluye las plantas de automotivo aquí. Aquí tenemos en lo que respecta a Confitred, que es la parte de renovado que tenemos. Tenemos 33 socios comerciales. Y bueno, nuestros renovadores estamos creciendo poco a poco. Lanzamos este proyecto hace tres años. Vamos ganando poco a poco el mercado. En el mercado, evidentemente, todos los renovadores, no me dejarán mentir, en estos dos últimos años ha habido una pequeña recesión en cuanto a los productos, en la cuestión de renovado por los diferentes momentos y la gran competencia de llantas provenientes de Asia. Aquí tenemos, y bueno, ¿cuál es el enfoque? Como lo decía, Continental se enfoca en dos cosas, seguridad y menor resistencia al rodamiento. Para lo que es auto y camioneta, estamos enfocados en la parte de ultra high performance, menor resistencia al rodamiento y seguridad, que es menor distancia de frenado. Tenemos el récord de menor distancia de frenado. En lo que es llanta de camión, evidentemente, cada día el combustible se vuelve más caro. Los transportistas deben de optar por soluciones de llantas, lo vamos a ver más tarde, que den una menor resistencia al rodamiento, una economía de combustible y menor mantenimiento. Eso es lo que tenemos, y en llantas industriales y llantas de puerto, estamos también trabajando, uno, en el confort de estas llantas, y número dos, en el punto de también menor resistencia al rodamiento. Esa es la parte donde estamos enfocados, lo que es llantas de industriales. Y bueno, las inversiones de Continental, se acaba de abrir una planta en Somter, en Carolina del Norte, con una inversión de 500 millones de dólares. Estamos abriendo esa planta, vamos a, el objetivo es tener 5 millones de llantas en esta planta, hacia el 2017, y tenemos otra nueva planta industrial. Le digo, poco a poco vamos avanzando, vamos creando más plantas, y bueno, hay proyectos de seguir creciendo el número de plantas, a pesar de lo que hay mucha, hay mucha, hay exceso de llanta, afortunadamente, como somos un proveedor de la industria automotriz, estamos vendiendo mucha llanta, tanto de equipo original como el reemplazo, por lo tanto, las inversiones que se hacen para nuevas plantas, son plantas de alta tecnología, en la cual, pues, estamos enfocados, como lo dije, en auto y camioneta, en llantas de ultra high performance, en camión, en llantas de, de, con casco de tercera generación, para poder hacer una mayor renovabilidad de nuestros cascos, de nuestras llantas, perdón. Y esta es la, una inversión más que tenemos en Monverno, es una, es una planta donde tenemos auto, camioneta y camión, estamos creciendo la planta también para, para satisfacer necesidades del mercado americano, y evidentemente del, del, del mercado de, 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 nafta. Lo mismo en Brasil, se hace una expansión en Brasil, para tener más, mayor capacidad de producción en, en esta planta, y, como pueden ver ahí, ahí, ahí ven las, las nuevas maquinarias que se, que se está haciendo, que se está invirtiendo para poder volver a la, a la industria de Brasil. Ahí vamos a tener doscientas, doscientos treinta mil llantas más de, de, de puro camión, en dos años. Y bueno, eh, como les decía, poco a poco vamos avanzando. Antes nosotros no aparecíamos en las, en las revistas en cuanto a, a tecnología, frenado. Como pueden ver, en lo que es el, el, el segmento, eh, de high performance, eh, tenemos un decoroso lugar, un segundo lugar, donde estamos avanzando en las pruebas. Eso es el consumidor, quien está, ah, opinando sobre, eh, sobre nuestros productos. Como lo pueden ver en la marca Conti, pues estamos en, eh, en un segundo lugar, en las preferencias, en la, en la, eh, lo que, el sentimiento del consumidor lo hace. En el segmento, un segmento abajo, en el posicionamiento de General Tile con otras marcas, ahí tenemos un primer lugar, eh, en, en, en la percepción del cliente. Y esta es una prueba que hace Tairac, no lo hacemos nosotros, es Tairac que lo hace. Y lo pueden ver ustedes en su página de, de, de internet. Y bueno, también como les decía, en, en, en lo que es, eh, frenado. Ahí tenemos el récord de frenado. Estamos enfocados en el récord de frenado. Eh, en, con una llanta, eh, dos sesenta y cinco, setenta R-16. Tenemos de cero, de, 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 de cien kilómetros a cero. Con un, con estas llantas, podemos frenar en treinta y seis metros. Que es el récord comparado con, con llantas similares. Con, eh, con nuestros principales, eh, competidores o empresas, eh, que también producen excelentes llantas. Pero, es donde Conquinetal se está enfocando. Frenado y menor resistencia al rodamiento. Lo pueden ver aquí, con la Conti Sport Contact 5, dos veinticinco, cuarenta y cinco, red y siete. También tenemos, eh, el récord de frenado, lo mismo, de cien kilómetros a, 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 a cero. Podemos, eh, tener un frenado de cuarenta y un metros. Esto es, eh, los productos que está ofreciendo Continental para la seguridad de los que manejan un vehículo. O sea, estamos enfocados en la seguridad y, bueno, eh, comparado con llantas chinas o llantas de aceite, no con todas, pero con muchas de ellas, tenemos una diferencia de hasta veintinueve metros en piso mojado. En piso seco podemos tener hasta siete metros. Entonces, yo les digo, lo hablábamos, cuando estamos hablando de tecnología, cuando estamos hablando de, 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 de llantas, tenemos que buscar la calidad y la seguridad de, de todos. Entonces, por eso, ahí tenemos veinticinco metros de, de diferencia. Eh, comprar una llanta barata no siempre es lo mejor. Puede sacarnos del apuro, pero puede, puede provocarnos un, un problema, porque podemos hasta perder la vida. Un gato se podría, un gato tiene siete vidas, ¿no? Sí, el gato se podría, se podría morir en el, en el mismo accidente, por los veinticinco metros de diferencia, se muere, se le acaban las siete vidas. Entonces, tenemos que ir a buscar el producto del más alta calidad, más alta tecnología, para poder ofrecer la seguridad a todos los ocupantes del vehículo. Eso lo pueden ver en nuestra página también de internet, donde los, la diferencia de frenado en piso seco y en piso mojado, pues estamos trabajando para tener los mejores productos aquí. Y bueno, eh, aquí también tenemos, eh, el, eh, este, algunos ejemplos de, de frenado, donde se puede ver la, la diferencia de una llanta, eh, general, contra otras, eh, de, de su misma, de su mismo posicionamiento, donde el frenado es la parte importante para nosotros. Ya se frenó, ¿no? Esa es la tecnología de frenado. Estamos trabajando, primero, una es la seguridad, el segundo punto es el medio ambiente, donde Continental está trabajando en este punto, en el sentido de que tenemos que buscar, eh, por un lado el reto económico y el reto ecológico. En el reto ecológico, más adelante vamos a ver la presentación, donde estamos hablando de los desarrollos que está haciendo Continental para sustituir algunos materiales que actualmente tenemos, como sería el, el caucho natural. Estamos, eh, desarrollando, eh, un tipo de caucho a partir de diente de león. ¿Sí saben cuál es el diente de león? De la, de la florecita esa que soplamos y se caen las, las semillitas. A partir de eso, cuando ustedes cogen una, una plantita de estas, la aplastan, sale una lechita. Eso, eso es parte de lo, eh, de la, de la tecnología que está desarrollando Continental para tener nuevos materiales y evidentemente se le otorgó un premio, eh, porque estamos tratando de sustituir el, el hule natural que únicamente se produce en ciertas partes, sobre todo en Asia se produce, el, el diente de león se puede producir en todo el mundo sin necesidad de, de, de tener ciertas condiciones climáticas porque se producir, se puede producir en Europa, en Asia, en América, en todos lados. Vamos a ver si ya, no, ya se paró esto. Bueno, mucho frenado, mucho frenado. Entonces, eh, esa es la parte que les quería decir. Otro punto, también en el reto, eh, en el reto ecológico, eh, les quería comentar, en el caso de llantas de camión, los gastos totales de una flota, el cinco por ciento, solo, solamente van a llantas, el costo de las llantas, el treinta y cuatro por ciento va a combustible y un seis por ciento más va a, a mantenimiento. Entonces, la influencia que tienen las llantas en el total del vehículo es de un cuarenta y cinco por ciento. Un cuarenta y cinco por ciento, eh, muchas veces lo comentaban hace un momento. Nos enfocamos en el precio, 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 pero nunca vemos que las llantas pueden provocar un cuarenta y cinco por ciento de todos los gastos que tenemos. Evidentemente, con la menor resistencia al rodamiento, nos podemos ahorrar entre un cero hasta un seis por ciento del total de los gastos de combustible. Es decir, las llantas se podrían pagar solas sin la necesidad de buscar el precio, precio. Entonces, eso sería para las flotillas una parte importante, ya tenemos muchas pruebas de combustible en Estados Unidos, en México, estamos tratando de hacer algunas pruebas en Centroamérica para que las grandes flotas piensen no nomás en el costo de la llanta, o diez pesos menos, o veinte pesos menos, o dólares menos, sino que estén pensando en la repercusión que tienen las llantas, que va a partir hacia el cuarenta y cinco por ciento del total. Bueno, ya en la última parte de la presentación hablaba yo de otros puntos de llanta de puerto que vamos a lanzar, que ya la tenemos a disposición, las llantas de puerto que estamos trabajando ahora, y bueno, son llantas desarrolladas de veinte capas, una tecnología que viene, que son vallas, pero viene en ve, con veinte capas, que la hacen muy resistente en la parte de los costados, con una triple seca para mejor asentamiento, y evidentemente, pues garantizando el mejor costo por kilómetro. Bueno, se ha acabado el tiempo, les agradezco mucho, muchas gracias.